Hola amigos de la Galleta Salta, somos Juanetes y estamos aquí difundiendo y para invitarlos a todos a la presentación de nuestro primer disco de estudio que se llama Berrinche, un disco de rock principalmente para niños y también para que disfrute toda la familia. Así que, bueno, no, acá estamos, vino el EMI, está Ale, Euge y nuestro amigo Ian también que es parte de la familia Juanete, para que, bueno, nada, le mostremos, le hagamos un pequeño adelanto de lo que vamos a tener el sábado a las 6 de la tarde en Teatrino, que es la presentación de estos temas, que hay algunos temas nuestros, otros temas que hemos elegido de artistas que hacen canciones para niños y que nos gustan mucho. ¡Gracias! 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 Cada uno tiene su percepción de trabajar con los chicos o hacer música para los chicos, pero, bueno, en general hay varios aspectos que son muy gratificantes y que realmente nos pegan mucho al tema de hacer arte o música para los chicos. Por ejemplo, el tema que son un público muy, muy sincero los chicos y muy espontáneos. Los chicos, si no les gusta algo te dicen que no automáticamente o si les gusta los tenés hasta el final del show prendidos. La actitud de Juanete me parece que es justamente... Nosotros, claro, nosotros en vez de ir a retarlo por hacer un berrinche, vamos a ponernos al lado a hacer un berrinche con ellos o si... De hecho lo hicimos. De hecho lo hicimos, claro. Creo que nosotros acompañamos esas actitudes por las cuales la mayoría de las personas lo estarían retando a un niño o diciéndole que eso no se hace. Me parece que la actitud es rock. Como que tratamos de resaltar la actitud rockera de lo que tienen los niños, ¿no? Como niños. La jerga, digamos, de los músicos, he escuchado mucho que se lo nombra como un hijo al disco, ¿no? Y creo que este es como nuestro primer hijo que tiene que ver con dejar una obra registrada para no solo los niños contemporáneos sino también los niños que van a venir. Y para nosotros es entrar y hacer una apuesta que tiene que ver con la profesionalidad de una banda, de legalizar un fonograma, de entrar, digamos, por lo menos con la intención y dejar a futuro la acción para poder rodar con nuestra música más allá, digamos, de la escena local. Que ya lo estuvimos haciendo desde la independencia. Viajamos a Bolivia en el 2014. Viajamos al interior de la provincia también entre el 2013 y el 2014. Y bueno, la idea es poder con este disco llegar a Buenos Aires, presentarlo en las provincias vecinas. Y nada, creo que nos merecíamos decir, bueno, muchachos, hasta acá plasmemos nuestra obra para también poder seguir creciendo con un montón de cosas que ya tenemos compuestas y queremos proponer. Pero bueno, es un cierre de este primer ciclo de casi tres años de Juanete. Solo grabamos las canciones que están en el disco, pero sí, teníamos muchas más canciones de las cuales hicimos como una selección de las más importantes para nosotros, las que estaban mejor armadas también. En el recital, en la presentación del disco, vamos a presentar un nuevo tema. Así que bueno, va a ser un inédito para la gente que vaya al espectáculo ese día. Así que no se lo pierdan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video